Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. El fin de semana del 4 al 5 de septiembre, la Dirección General de Tráfico, a través de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, llevó a cabo una campaña especial de vigilancia y control en las carreteras, especialmente frecuentadas por motoristas, que se ha saldado con 448 denuncias formuladas sobre un total de 15.281 motocicletas controladas. El número, aunque en realidad no es muy significativo para nosotros, ha sido valorado por los técnicos como peligroso por las connotaciones diferenciales que aporta la motocicleta. La mayoría de los controles se llevaron a cabo en carreteras convencionales, porque recordemos que en este tipo de vías siguen siendo las más peligrosas para los motoristas, al concentrarse en ellas el 85% de los siniestros mortales en este tipo de vehículos. De los 11.634 controles que se realizaron, la inflación más numerosa fue con diferencia el exceso de velocidad, con 137 denuncias, detrás, a gran distancia, por carecer de la ITV en vigor, con un total de 58 denuncias, que también es un detalle preocupante. Si tenemos en cuenta que se trata de un vehículo de dos ruedas y que en su mayoría, su prestación y el uso que se hace de ellas casi siempre es desproporcionado. Con todo, lo más preocupante es que en este tipo de carreteras, que recordemos son las más peligrosas para los motoristas, 20 de ellos fueron detectados conduciendo bajo la influencia del alcohol y otras drogas, 17 por no llevar el casco o hacerlo de manera inadecuada y 137 no fueron por exceso de velocidad, como ya hemos dicho. Evidentemente, unos comportamientos muy peligrosos y tenemos en cuenta además que en lo que va de año han perdido la vida 188 motoristas. En términos generales, destacar especialmente las denuncias formuladas por carecer de la ITV en vigor, que mantiene la tendencia detectada en las tres campañas de vigilancia anteriores que se han llevado a cabo este año y que duplica las cifras registradas el año anterior. El uso de los silenciadores, los adelantamientos antirreglamentarios o no disponer el conductor de la documentación obligatoria son las otras. El hecho de que se haya detectado un aumento importante de motocicletas que no han acudido en tiempo y plazo a una estación de inspección técnica de vehículos que confirme su estado óptimo para poder circular, debemos unirlo a otro aumento no menos preocupante, como es el caso de los vehículos que no tienen seguro de accidentes y que en el caso de las motocicletas cada vez se da con más frecuencia. Otra circunstancia por sí misma destacable es el hecho de la presencia de usuarios que circulan bajo los efectos de alcohol y otras drogas, una actitud demencial en cualquier tipo de vehículo, pero que en el caso de las motocicletas, por su propio diseño, aumenta peligrosamente la posibilidad de un accidente. Consecuentemente, señoras y señores, cuando colectivos moteros de todo el país se manifiestan reclamando más seguridad en las carreteras y aportan los datos de accidentalidad, no consiguen la credibilidad desde la que poder exigir a las administraciones que actúen a su favor. Y lo peor de todo este asunto es que el mal estado de las carreteras, incluidas las autovías, es cierto que influye, y mucho, en la seguridad de todos ellos. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta el lunes, señoras y señores! ¡Buenas tardes! ¡Gracias!